Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Lodo contra la 4T. Manuel Alberto Cruz Martínez fue su procurador de asuntos electorales durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo entre 2005 y 2011. En el siguiente gobierno de Hidalgo, el de José Francisco Olvera, saltó ágil a ser procurador fiscal. O sea que Manuel Alberto le sabe a las elecciones y también a los impuestos. Muy versátil. Luego fue magistrado del Tribunal Electoral de su Estado y llegó hasta presidirlo. El miércoles 21 de junio pasado, el Pleno del Instituto Nacional Electoral lo votó por unanimidad para ocupar el cargo de la Unidad Técnica Electoral de lo Contencioso. Tres meses después, Manuel Alberto fue suspendido por el órgano interno de control del INE. Le inventó frases a Andrés Manuel López Obrador para que sonara misógino contra Xochitl Galvez y así sustentar la demanda de esta de violencia política de género contra el presidente de la República. Según la Comisión de Quejas del INE, que preside una consejera propuesta por el PRD, Claudia Zavala Pérez, el presidente se refirió al carácter de mujer de Xochitl y no a su lugar dentro del poder político. Solo así podrían alegar violencia política de género, que se presenta cuando alguien critica a una mujer no por la política, sino por ser mujer. Pero como el presidente no se había referido a su género, sino a la fuerza política a la que pertenece, pues la Comisión de Quejas del INE simplemente alteró las frases del presidente. En la mañanera del 10 de junio, López Obrador dijo Pero Manuel Alberto, trabajando para la comisión de quejas de Claudia Zavala, alteró la frase para que dijera fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Luego ya encarregado el ratón, Manuel Alberto escuchó en la conferencia del presidente del 11 de junio que López Obrador había dicho de la misma senadora Gálvez Es una pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Pero el presidente en realidad dijo La señora Xochitl Galvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández Entonces entran así, los imponen y entran ya atados de pies y manos Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía La diferencia entre lo que el presidente dijo y lo que la comisión de quejas reportó para favorecer a Xochitl Galvez es justo entre una valoración política del bloque opositor y la simple misoginia contra una candidata Pero les valió Presentaron así el dictamen técnico y acusaron al presidente de la república Pero en días pasados, el pobre de Manuel Alberto Cruz Martínez fue suspendido de su cargo por el órgano de control interno del INE por haber falsificado los dichos del presidente Nadie me lo defendió Su jefa, Claudia Zavala, se deslindó sin ninguna sutileza Dijo Hay una unidad técnica que es la que hace todo el procedimiento Miren, cae la queja y el sistema asigna a una persona de esa unidad técnica que son jefes o subdirectores de esa unidad técnica Ellos se encargan de dar toda la secuela procesal Así dijo Claudia Zavala Admiten, requieren, hacen todo el procedimiento Y cuando hay medidas cautelares Ellos elaboran un proyecto de resolución que ponen a consideración de la comisión Las y los consejeros no intervenimos en nada de esa formulación porque es un área, pues, e, autonomía técnica y de gestión Esto quiere decir que son los técnicos los que preparan e, las cosas, para que la comisión resuelva Las y los consejeros nunca presentamos un proyecto de resolución y me parece que es en esos términos como hay que revisar Cuando nosotros tomamos en cuenta el proyecto que nos presentan y formulamos nuestro voto razonado damos las razones de si acompañamos o no la propuesta que es generada por la unidad técnica de lo contencioso electoral Zavala aventaba las ruedas del tren del MAME a su subalterno, Manuel Alberto Nadie lo defendió El 4 de agosto de este año Zavala y la comisión decidieron con base en esas mañaneras que hoy sabemos que fueron falsificadas que el presidente había cometido violencia política de género y que, por lo tanto, debía abstenerse de pronunciar el nombre de Xochitl Garves El Tribunal Electoral así se los había ordenado vía el magistrado José Luis Vargas Valdés al que llamaremos Varguitas Y a partir de ese momento se censuró al presidente López Obrador y no se volvió a pronunciar el nombre de la banderada del frente de Claudio X. González En esa sesión donde nadie, ninguna consejera oyó las mañaneras del 10 y 11 de junio o de perdida le echó un ojo a la estenográfica o incluso a los subtítulos de su televisión en esa sesión unánime del INE en que avalaron una mentira que terminó con la censura al presidente La misma clave es Zavala que ahora dice que a ellas nada más les pasan las resoluciones y nada más votan a favor dijo, tronando el techo de cristal con una uña La idea de que la recurrente o sea su candidata a la Xochitl participa en un proceso el Frente Amplio por México como parte de una decisión de un grupo de hombres cuya trayectoria responde a una estrategia de subordinación de dicho grupo y no como resultado de su trayectoria profesional y política Así lo dijo sin sintaxis Todo ese contexto está con los elementos de género y estereotipos a los que se refiere la sala superior en la que se reúnen los hombres y se decide que una mujer pueda llegar a ocupar un cargo de elección popular Es un tiempo de cero tolerancia y que el derecho político de las mujeres no puede quedar supeditado al patriarcado Creo que en política no podemos aguantar nada Nada Pues era mentira y ahora Manuel Alberto está suspendido por falsificar los dichos del presidente Pero el episodio revela lo que la oposición intenta hacer de cara a 2024 Ellos quisieran que el presidente fuera misógino Todo sería más fácil Pero no lo es Y tiene un gabinete paritario Entonces hay que fingir que es un misógino Simularlo Hasta que nos descubran en la mentira Pero si la consejera Claudia Zavala acepta que su comisión no revisa nada Y solo vota sin saber a ciencia cierta si sus técnicos mienten alteran o falsifican Entonces habría que revisar todas todas las resoluciones que redactó el maestro Manuel Alberto en los tres meses en los que le tuvieron tanta confianza que nunca le revisaron las tareas ¿Cuáles son esas resoluciones? Por ejemplo La del 16 de octubre que le ordena a Claudia Sheinbaum censurar 33 publicaciones de sus redes sociales que supuestamente aluden al proceso electoral del año entrante Y peor aún que se abstenga de realizar actos masivos Lo primero es ridículo ¿De qué quiere el INE que hable Claudia Sheinbaum sino del 24? ¿De las elecciones de 1910? A lo mejor la censuraría Claudia Zavala por apoyar a Madero y ejercer violencia política de género contra Carmelita Romero Rubio de Díaz Lo de los actos masivos es incluso violatorio del derecho a manifestarse y reunirse de los artículos sexto y noveno de la constitución El INE ordena que los actos sean en lugares cerrados y solo con militantes de Morena Esta medida es porque Xochitl no puede ni siquiera llenar un cuarto del World Trade Center toda vez que en el relanzamiento de su campaña el domingo 8 de octubre había varias filas de sillas vacías y bueno ni siquiera asistió el líder campechano del PRI fue cuando la senadora tomó su derrota como victoria una manía ya del frente de Claudio X. González dijo no se preocupen si vamos 30 puntos abajo el 50% del país ni me conoce y me va a conocer esa es la clave esa fue la que llamó su estrategia ganadora que la mitad del electorado no sepa quién es no es una ventaja salvo para los que votan a ciegas jugando al Team Marine luego el INE restringe las reuniones de Claudia Sheinbaum a que solo sean de militantes cuando Morena tiene reportados 2.400.000 de afiliados pero además se trata de un movimiento es decir que 8 de cada 10 ciudadanos son obradoristas como pensar en un militómetro para poder pasar la puerta del recinto cerrado que exige el INE hace ya unas cuantas semanas a finales de septiembre Loret de Mola hizo algo parecido a lo de la comisión de quejas del INE inventó que la tesis de Claudia Sheinbaum contenía plagios la idea era por supuesto echarle lodo al ventilador y decir que tanto Xochitl como la doctora Sheinbaum tenían títulos cuestionables Loret procedió de muy mala fe la tesis de Claudia Sheinbaum cita al autor que se supone que plagia eso lo dice Loret hasta el final de su reportaje después de dedicarle media hora a suposiciones sospechas e inferencias bastante mal hechas no se puede plagiar a quien se cita tiene que existir la demostración de que hubo intención de ocultar al autor pero si se lo cita como es posible que se sostenga semejante argumento pues Loret lo hizo y quedó en total ridículo cuando incluso presentó una fórmula matemática de calor y combustión como parte de esa intención no obstante el ridículo al que Loret y sus colaboradores ya se han hecho inmunes quedó ahí ese mismo método de la oposición y que reproduce al intento del INE si no lo dijo o no lo hizo altéralo para que parezca que sí el problema con Xochitl fue que ella misma aceptó la trampa y hasta ofreció enmendarla en alguna otra vida académica quisieran que la candidata de Morena a la presidencia fuera una menesterosa intelectual pero no lo es de hecho es una universitaria brillante entonces hay que inventarle que está al mismo nivel que nuestra candidata a la que designamos porque era muy simpática el más reciente caso es el infundio comenzado por la propia Xochitl de que el recorte a los fideicomisos del poder judicial es para financiar el triunfo electoral de Morena en 2024 por alguna razón Morena que tiene el 60% de las intenciones de voto para Claudia Sheinbaum y la aprobación de su primer gobierno nacional en 80% y subiendo necesitaría gastar mucho en su campaña para hacer un fraude con la ayuda del ejército y los narcos y por si nada le sale bien montar una elección de estado la oposición ha repetido estas infamias porque quisiera que fueran ciertas le sería más fácil envolver a su candidata en la lucha contra una dictadura castrochavista norcoreana trompista pero lo cierto es que no tienen candidatos ni partidos ni proyectos para ganar la elección del próximo año entonces simulan que perderán porque López Obrador usó artimañas para ganar una elección que si fuera hoy no solamente ganaría sino que arrasaría pero lo de los fideicomisos del poder judicial y la campaña tiene casi igual grado de mentira que la misoginia del presidente o la trampa académica de Claver Sheinbaum en días pasados la lingüista Violeta Vázquez Rojas se preguntaba cómo pensaría la oposición que el dinero de unos fideicomisos podría ingresar a una campaña sin pasar por el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y repartir o poder el INE porque esto es justo lo que están implicando los seguidores de Xochitl que habría una complicidad entre la tesorería de la federación y el INE para dotar de unos recursos a la campaña de Morena de un presupuesto que ya había sido aprobado ellos que usaron el sindicato de Pemex a los amigos de Fox las tarjetas Monex no pueden inventar una mejor falsedad no cabe duda de que están en decadencia han de estar evocando los buenos tiempos del pase de Charola de Carlos Salinas de Gortari y los desvíos de recursos públicos de Romero de Champs privados de Lino Corrodi y de Odebrecht de Emilio Lozoya lo de fondo es que la estrategia ganadora del bloque de Claudio X González será aventar lodo y a ver si caen votos de quien se los crea la oposición ha aprendido muy poco en estos 5 años de gobierno el primer error fue creer que atacando personalmente a López Obrador a su familia a su esposa la 4T se vendría abajo el segundo ya deglutida a la amarga derrota pensar que López Obrador se irá y con él el apoyo a la 4T que como dijo ese sabio Enrique Krause el carisma estaba del lado de Xochitl y no de Sheinbaum eso es pensar que son las personas las que hacen la historia y no los pueblos una perspectiva de la que el mismo Krause ha vivido muy bien haciendo las biografías de estampita por televisión pero esos dos errores se acumulan ahora a un tercero que el lodo les va a funcionar no han tomado en cuenta que cada vez que sus medios lo arrojan son ellos mismos los que pierden credibilidad y no al revés quedarán como el pobre Manuel Alberto al que ya usadas sus mentiras nadie lo defendió muchas gracias muchas gracias por escuchar un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina